La guerra comercial entre China y Estados Unidos es un tema que afecta a la economía mundial, aunque puede representar una oportunidad para que México reciba inversión que salga del país asiático, aseguró Ernesto Torres Cantú, director general de Citibank Amex. En conferencia de prensa para presentar sus resultados primestrales, aseguró que para consolidar esa oportunidad es necesario que el país envíe mensajes de respeto a las instituciones y afirme la confianza para la inversión. Hay algunas condiciones muy favorables para México que debemos aprovechar. Este tema de China y la guerra comercial con Estados Unidos va a provocar que varias empresas que están invertidas en China, sobre todo si su mercado final es Estados Unidos, piensen en alternativas y la mejor alternativa somos nosotros. Eso va a ser una enorme oportunidad para el país y estamos en condiciones para aprovecharla, pero si tenemos que seguir otorgando seguridad en temas como respeto a las instituciones y economía de mercado, detalló, Torres Cantú aseguró, que si bien hubo un inicio complicado entre el sector privado y el gobierno federal, los niveles de confianza en el país son muy altos, pues hay tres indicadores que así lo señalan. Una de las maneras de medir confianza es el índice de confianza del consumidor, y está en el punto más alto desde que se mide, y cuando le preguntas a la gente cómo va a estar el país en un año, más de 80% te dice que mejor, cuando les preguntas vas a comprar bienes duraderos, más de 70% dice que sí. Todos decidimos. En función de eso y si tú tienes confianza en el país vas a seguir comprando, y si seguimos gastando dinero como personas físicas, los negocios van a seguir invirtiendo, Pero, aseguró que un segundo factor son los mercados internacionales, mismos que también muestran señales de recuperación. Después de un arranque movidón, el peso se ha regresado, las tasas de interés se han regresado a los niveles que tenían antes, todo eso habla de confianza. Nos parece que eso se ha construido sobre dar más confianza en la parte de los mercados financieros. Finanzas líder sindical ve condiciones para ir a huelga. En Walmart Finanzas Bansico pronostica menor crecimiento.